Bienvenidos, un saludo para todos nuestros televidentes en Siena que nos sintonizan a esta hora. Estamos en vivo desde el set de noticias CGM. Hola Yerlin, un saludo para ti y todos los televidentes. Gracias por estar en sintonía con el noticiero CGM. Iniciamos nuestra transmisión con la noticia más importante del momento, el estado actual de la recuperación del río Toribio, aquí en el corregimiento de Cordovita. Precisamente, Alexandra, nuestras compañeras de campo realizaron un trabajo súper importante sobre el tema. Así es Yerlin, desde las inmediaciones del río Toribio se encuentra Lugenit Ramos con una nota sobre el tema. Adelante Lugenit. Muchas gracias, Alexandra. Nos encontramos a las orillas del río Toribio con el señor Roque Bolaño, el cual nos va a hablar un poco más sobre la recuperación del río Toribio. Bueno, señor Roque, ¿qué aprovechamiento le hace usted al río Toribio? Pues nosotros aquí, con la vereda Jolonura y todos los alrededores de los vecinos, nos estamos beneficiando del agua, la utilizamos para el consumo humano y con eso, con todo eso que utilizamos el agua para acá, le damos un tratamiento bien organizado para poder que los niños consuman y no tengan ninguna clase de enfermedades. ¿Cuál cree usted que es la causa de que el río se encuentre en estas condiciones? La tala de árboles, la tala de árboles que hay y como se llama, y la sequía abundante que hay. Eso es el río que está bajando todo el caudal. ¿Qué acciones considera usted que deben realizar los vecinos, los parceleros, las empresas cercanas al río Toribio para mejorar su funcionamiento? Bueno, yo diría que las empresas y los vecinos en compañía de la comunidad, que nos reúnamos a reforestar bien el río Toribio desde la cabecera hacia el mar. Bueno, muchas gracias. Esto fue el río Toribio. Mi nombre es Luz Enis Ramos para Noticias CGM. Muchas gracias. Luz Enis, muchas gracias por tu información. Alexandra, y desde otro punto del río Toribio se encuentra Cirley Hernández, acompañada por dos personas de Puerto Nuevo, empresa que apoya y patrocina acciones por la preservación y conservación del río Toribio. Adelante Cirley. Así es Cirley, muchas gracias. Nos encontramos aquí en otro punto del río Toribio, entrevistando a los dos funcionarios de Puerto Nuevo. ¿Cuál es el aporte de lo ambiental que Puerto Nuevo realiza para la conservación y preservación del río Toribio? Desde la llegada de Puerto Nuevo a esta zona del municipio de Ciénaga, hemos venido realizando unas caracterizaciones fisico-químicas, microbiológicas, hidrobiológicas de la conservación de la fauna y flora que se encuentran en este río y todos estos senderos ecológicos. Nosotros tenemos un área de protección de flora y fauna, en la cual muy periódicamente le estamos haciendo un monitoreo para conocer la calidad y la cantidad de fauna que se encuentran en ella. Así es Mario. Continuando contigo, Mailín. ¿Cuál es el aporte desde lo social que Puerto Puerto Nuevo realiza para conservación y preservación del río Toribio? Bueno Cirley, para la sociedad portaria de Puerto Nuevo, desde el área de sostenibilidad, es muy importante el poder trabajar en un programa de educación ambiental que venimos desarrollando desde hace algunos años con nuestras comunidades vecinas, específicamente con los estudiantes de las instituciones educativas de nuestra área de influencia. Un ejemplo de ello es el programa de educación ambiental que trabajamos con la institución educativa Carlos García Mallorca, donde precisamente con los estudiantes y el cuerpo docente desarrollamos una serie de acciones para el buen manejo de los residuos sólidos, para conservar precisamente esta fuente hídrica que es el río Toribio y poder preservar precisamente nuestro medioambiente. ¿Cuáles son las recomendaciones desde lo ambiental? ¿Qué Puerto Nuevo le hace a toda la comunidad aledaña al río? ¿Cuál es el cuidado de este cuerpo? Nosotros constantemente estamos socializando con las comunidades vecinas, siempre indicándoles sobre las buenas prácticas que debemos hacer y sobre el cuidado que debemos de tener con el medioambiente, las fuentes de agua y la fauna receptora que se encuentra en toda esta área. ¿Cuáles son las recomendaciones desde lo social que Puerto Nuevo le hace a toda la comunidad aledaña? Sí, nuestro principal aporte es crear una capacidad instalada en nuestras comunidades. Sabemos que desde lo educativo creamos sostenibilidad, por eso desarrollamos ese programa de educación ambiental como les comenté en las instituciones educativas y eso va de la mano con nuestras comunidades. Hace algunos meses realizamos una brigada de limpieza en el Carnal Nirvana, en el río Toribio, donde participó activamente la comunidad de Jolonura y empresas que hacen presencia en el sector, donde se hizo una jornada de limpieza, se recogió tonelada y media de basura y eso de alguna manera es de gran preocupación porque necesitamos continuar generando conciencia sobre los habitantes y sobre las personas que frecuentan el río para poder conservarlo. El no arrojar las basuras, el poder disfrutar durante los fines de semana en familia de este sitio, pero teniendo las precauciones necesarias. Muchas gracias. Pues nada, enviamos al estudio a Jerling y a Alessandra. Gracias Sirleis. Alessandra, de momento este es el panorama actual noticioso con referencia al río Toribio, un cuerpo de agua importante para Ciénaga y para todos los vecinos de Cordovita, quienes como vimos en las anteriores noticias deben preservarlo y conservarlo. Jerling, muchas gracias a ti y nuevamente muchas gracias a todos los televidentes del noticiero CGM. Los esperamos en una próxima emisión. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!